crearemos el primer campus de entrenamiento de esports de españa un lugar de alto rendimiento que concentrará a los mejores jugadores este proyecto atraerá inversión dentro de un sector en auge convertirá la región en la sede de grandes competiciones y torneos nacionales e internacionales y referencia mundial dentro de las ligas profesionales de videojuegos así es en madrid quieren ser referentes de los esports algunos de ustedes quieren formar parte de un esport tiene siquiera idea de lo que va escucha este pedacito de vídeo de luis filgueira general manager de movistar riders para un chaval que quiera dedicarse a esto que quiere ser jugador profesional o trabajar dentro de un club de esports lo esencial en este mundillo es saber inglés las competiciones más importantes son en el extranjero y toda su rutina está controlada no están delante de un ordenador 15 horas al día y ya está ahí es cuando peor ritmo no todo es jugar quiere ser jugador de esports es en serio y qué haces para que te noten cuál es tu jugada cuáles son tus tácticas donde te muestras